muy buenas a todos gente bienvenido un día más córdoba y 0 07 vamos a continuar por donde lo dejamos el último día en la base de control en el centro de control de llano vale en cuba vale estamos con natalia aquí teníamos estos gráficos de mierda bueno lo bueno tenemos que tener cuidado de esta misión vale porque por eso a que le estoy dando tío que dice hermano que está muy adísimo esto que es que si esto está así de lugar yo qué pollo voy a hacer ahora vale ok vale tenemos que proteger a natalia vale cambiar el posicionamiento del golden eye pero eso lo hace ella mientras la protegemos y destruir y destruir los unos centros de 1 como un ordenador es que hay vale con las minas que las tenemos que coger ahora por cierto nice ok perfecto vamos a por natalia hemos cogido ya toda la munición posible a ver natalia venga venga máquina venga monstrua venga hombre desbloquearme esto tanto pensar la contraseña contraseña venga abre esta puerta me lo abrí en cuanto llegue verdad vale por favor que no me den tontamente perfecto se han muerto no nice se les pasa por tirar granada sin tener ni puta idea ok muy bien vamos a ver con calma vale el otro va a darla un poco más porque está saltando ahí vale gracias por la munición venga ya te puedes ir compadre a ver un momento vamos a visualizar primero todas las vamos a ver un momento hostia se me había olvidado o menos más que se me había olvidado por completo esos enemigos tú pero pero por completo vaya ahí me falta este de aquí vale aquí nada vamos a por esto por supuesto nos faltan todavía dos si no recuerdo mal hay una puerta abajo que se tendría que poder abrir porque tengo que entrar vaya esta de aquí pues no sé cómo se abre no me acuerdo vaya hombre vale 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 cuidado aquí no hay nada más verdad un momento que me están llamando ok ya estamos vamos a ver vamos dicho que lo hemos reventado todo no casi todo a ver nos queda uno vale tenemos que ir a por natalia nos queda el que está aquí dentro que está todavía cerrado y tenemos que hacerlo después de defender a natalia entonces vamos a ver por aquí venga aquí ya vamos a ver no hay falta todas las armas que más da si puede intentar redirigirlo anda va siendo ahora for england james hay hay ahora ruso que perdón que vamos a ver en cambré una muy bien gracias máquina no 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 que no cubriendo que macchiare ya que tiene alguien allá Perfecto. Perfecto. Natalia no está. Vale, este es el último, chavales. Vale. Hora de largarse. A ver... Hostia, tú. Hostia, qué susto, hermano. Estoy con tu pai. Y en el tuyo también. Tremendo susto que me habéis pegado, cabrones. Vamos a ver. No me fío de que haya una torreta automática, ¿eh? Por aquí me suena a mí de algo. Que yo me tengo que ir por un ascenso. Ah. Vale, ok. Hostia, ese... ¿Quién creo que es? Bueno, 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 bueno. Vale. 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 Un momento. Vale. Uf, menos más. Buah, pues es que no tenía vida, ¿eh? No me quedaba vida, chavales. Uf, menos más. Y Natalia, por cierto. Y Natalia, un momento, a ver. O se ha escapado ya. Ah, coño, que está todo hecho. Si es que me tengo que ir directamente, loco. Tremenda cagada, tío. Me tengo que ir. Como me maten ahora, verás tú. Uf, menos más. Menos más, chavales. Ola, misión completada, ¿vale? Perfecto. Joder. Pues bueno, chavales. Nos vamos en la siguiente misión, que es... A ver. Hostia, las cavernas, hermano. Guapísimo. Uf, aquí hay que destruir una pila de cosas. Usar la radio para contactar con Jack Waite. Y matar a los menores... El menor número de científicos posible. Uf, las bombas de control de salida de entrada. El control maestro. Ok. Pues eso será en el siguiente capítulo, ¿vale? Hasta luego.